Gulo, 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 rapidito, rapidito, dele, 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 eso, blanco, dele, de la vuelta por el plato, rápido, dele, métase, rápido, dele, dele, pico, regresó, rápido, pica, regresó, pica otra vez, ya, entra, entra en amarillo, de una vez, rápido, levante la mirada, dele, 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 corre, 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 siga, siga, a ver, a ver, dele, 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 azul, dele, rápido, ahora sí, pica, vuelva, eso, venga, pica, vuelva, rápido, un pique más, regresa rápido, 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 muy bien, I just wanna see you Work it, work it, work it, work it I just wanna